...para la audiencia y los televidentes, sí, así es, acompañando hoy a los pensioneros de la provincia que vienen a mirar un boidito al avance de obra, que bueno, después de la neutralización del año pasado por las funciones financieras, la provincia la van a volver a poner en marcha con toda la expectativa de estar finalizándolo este año, dios, dios, dios. ¿Y contentos, obviamente, por su situación? Sí, obviamente, estamos hablando de algo que representa un avance muy importante para la ciudad, estamos hablando de siete puestos financieros para permitir ordenar y optimizar el tema de la salud pública en la ciudad, también se estuvo hablando de, y el ministro de Obras también así lo avaló, de poder extender el ramal del ingreso de la obra de gas natural a estos consultorios nuevos, a la parte vieja, digamos, del edificio del Hospital Viejo, así que sí, realmente muy importante y además, como yo les comentaba también, teniendo en cuenta que acá enfrente tenemos un lote que es hoy por hoy de la municipalidad y que seguramente se va a transformar en viviendas para el ciudadano de San Carlos y los productos. Pollo es una... Dice Esteban. Uno se asegura que es el final de obra, así que la verdad que estoy muy contento. Muy bien. Dice que a fines del 2013, sí, ¿no? Sí. Efectivamente, poner fecha siempre un tanto odioso, pero sí, seguramente a fines del 2013, primer mes de 2014, está la obra concluida y nosotros también estamos trabajando y lo conversamos recién con el ministro, con el tema de la obra de gas natural, la provisión de obra de gas natural para el edificio viejo, o sea que ya esta semana, si Dios quiere, empezamos a llamar a la gente para comenzar la obra de provisión de gas natural. Gracias, Jorge, muy amable. Un gusto a usted.